Ahora si Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Y un nuevo vídeo Bienvenidos a la familia de los tips Si no estáis suscritos podéis pagar abajo, suscribiros, levantarles, botones de like Si queréis más vídeos como este porque son increíbles, espectaculares, maravillosos Y muchas cosas súper buenas Que os pasaron a la vida Exacto Y sobre todo suscribirse para conseguir llegar a los 3 millones Este año sería espectacular, maravilloso, increíble Venga con Buyer, tú no lo dudes El último vídeo que grabamos de esto Nos enfrentábamos, bueno no nos enfrentábamos Os preparé yo todo el vídeo para que Erick resolviese Porque como ya sabéis Erick lo que es trabajar no le gusta Eh, yo estudio, eh, respete Entonces hoy He hablado con un amigo y él nos ha preparado Los equipos, que quiere decir esto Yo contra ti te voy a reventar Tú cógeme la camiseta Ya lo he hecho, mira te he cogido la camiseta Cógemela, cógemela otra vez El vídeo llegó nada más y nada menos que a 93.000 Me gustas, este no puede ser menos Reventad el botón de like, confío en vosotros Todo el mundo que está viendo este vídeo que le dé a like Quiero ver en los comentarios como todos participáis De verdad que a mí me hace ilusión ver que en los comentarios estáis a tope Porque es algo que mola, es algo que mola Que hacer el vídeo para que vosotros os entretengáis con nosotros Y os riáis Me gusta, me encanta, dicho todo esto ¿Cómo se dice? Va, primero, Erick, primero Ah, que primero ya, joder Vale, Erick, primero equipo 3, 2, 1, ya ¿Qué cojones? Me violan Me están dando Es extremo, eh Le he dicho a mi amigo que lo haga ultra difícil Y es la alineación del último partido que han disputado Me violan, me violan Holol, 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 holo Si alguien lo sabe que lo pongo en los comentarios No tengo ni idea Holol A ver, tiene tres españoles, hermano Estoy andando por hecho que te la liga española Pero no tengo ni idea Tete ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Eh, tío Hola, no quiero rendirme al primero Me parecería lamentable Escuchame, esto se tiene que sacar Estoy out, eh ¡Dios! Me han follado, eh Me han dado, me han dado, me han dado de eso, me han dado de eso, me han dado Escuchadme, si alguien lo sabe, le beso Si alguien lo sabe, le voy a dar me gusta Al comentario, corazón Y va a estar en destacado, porque esto es lo más difícil Del universo, no tengo ni idea Nos damos por rendidos en la primera, Dios Nunca nos había pasado esto antes, Dios, pero ¿qué es esto? No, el Getafe Suerte, el Getafe Encima el Getafe que va a cuarto en liga, loco Suerte, suerte, suerte Mal hecho por nuestra parte, eh No, 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 o sea, no lo hubiese acertado ni loco Tío, ahora lo pones a pensar y piensas Antunes, eh, sí, claro, sí, te lo pones así Pero no, pero no, pero no, tío Dios, vaya puñetazo, se ha pegado Qué potencia, tío Os dejo que vayáis a mi Instagram y me insultéis, tío Vamos al segundo, eh, treto, sumo y ya No, hostia, sé que ¡Pierda, qué equipo es! ¡Qué equipo es! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por el medio dentro ofensivo! ¡Dios, pero no me sale! ¡Dios, no me sale! ¡Dios, pero no me sale! ¡Dios, pero no me sale! Voy a decir uno, ¿vale? Creo que no es, pero por si acaso Es que no es Es que no es Dilo, dilo Everton No es, no es ni flipando Pues creo que es el Everton, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que es el Everton Si es el Everton ¿Cómo es el Everton? ¿Cómo es el Everton? ¡Vamos! ¡Vamos! Por el güey, lo he sacado por el güey, ¿eh? Y André Gómez No me acordaba quién es André Gómez ese No, no, no Aplaudirme No, no, todos en vuestra casa Aplaudirme Porque me ha sacado el rabazo No, no Según vale 1-0 me la llevo, ¿eh? Por ahora ¡Guau! ¡Qué mal, tron! ¡Qué mal! 3, 2, 1, ya No me lo sé, amigo No, no me lo sé ¿Quién tiene el pudo delantero? ¡Me sé! ¡Me sé quién es el delantero! Sí, yo también creo Hermano, hermano Hermano Vale, creo que lo sé Creo que lo sé A lo mejor me la estoy patillando Vamos a esperar a ver No, me lo sé seguro Me lo sé seguro Me lo sé seguro Shank 0-4 100% Bernadette Que lleva 4 goles en el Champions Yo creo que es Arnautovic a lo mejor Pero... Entonces tú, ¿qué dices? ¿Qué es el...? Ya, pero es que no me acuerdo Aquí voy a jugar Arnautovic Bueno, el equipo de Arnautovic El equipo de Arnautovic Te la cedo, esa Porque creo que te equivocas Ya, yo creo que también Eso ¡Sharke! ¡Sharke! ¡Vamos! No es el... ¡Hostia, no es ese! Ah, pero es que es este Vale, embolo, embolo, vale Voy a romper, voy a romper ¡Vamos! 2-0, te estoy pegando durísimo en el cacas Voy a romper algo ¡No! A tomar por culo ¿Qué cojones? ¿Quién coño juega en Mongolia? ¿Quién es Mongolo? No, no, eso es... No es Mongolia, es... No me acuerdo el nombre, pero... ¡Otra vez! Muy difícil, es muy difícil ¡Otra vez! Están siendo muy difíciles ¡Otra vez! Es imposible, tío Nos bajamos de esta Yo me bajo, tío Pero ¿quién va a ser? Si alguien lo sabe, también en los comentarios Yo me bajo de aquí, también ¿Por qué? Ahora Ahora No, es imposible Escúchame, no sé... No, no, es que no... No me sé nadie del equipo Me lo maté Pero nadie Pues ya suelo, loco Vale, seguimos Ya Guau ¿Qué dices, tío? Me lo sé ¡Me lo sé! ¡Me lo sé! ¡Y no me sé el nombre! ¡Va a variar! ¡Me lo sé, tío! Me lo sé, eh No me sé el nombre Yo creo que lo sé y sé el nombre Voy a decir uno Un nombre del equipo A lo mejor no es este equipo, eh Crystal Palace Es el Crystal Palace Es el Crystal Palace Es el Crystal Palace ¡Vamos! ¡Baranjol! ¡Baranjol! Y hasta yo con eso creo que es el Crystal Palace Sí, es el Crystal Palace ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Ah, no! ¡Ban suay! ¡Iguardo! Eric ¿La pana? ¿La pana de 3-0? Eric se está en 10 Vamos, eh 3-0, Eric Equipo número 6 Vamos No, ya está, estoy fuera Vale, yo lo sé 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 ¿Tú no lo sabes? No Nada Yo creo que es el West Ham Y el delantero es Chicharito No, no, me equivoco, me equivoco Me equivoco Me equivoco, me equivoco Me equivoco Me equivoco ese cual es el delantero, creo, eh Creo, creo que es un equipo Que tiene como un león en medio Es de la Premier León en medio Y es amarillo Así como haciendo un, un, un hexágono raro Ah, ya sé Y el delantero es Raúl Jiménez Ya sé, pues yo creo que no es El equipo que me has dicho tú es el Watford Vale Si no, yo he dicho el West Ham Estoy entre uno de esos dos Pero vaya, que si es el West Ham Tampoco vale Porque he querido cambiar de opinión Era el West Ham ¡Fuck! No me lo voy a dar por bueno, eh No me lo voy a dar por bueno Pero lo he dicho de primeras, eh Hombre, no, lo has cambiado No te lo he cambiado, lo he cambiado Pero, eh Bueno, que, eh Estáis dando cuenta del nivelazo que llevo Encima es espectacular Me dejara medirnos 3, 2, 1 Ya Número 7 ¡Hala, qué es esto, loco! Pero ¿quién tiene un lateral japonés? ¿Quién tiene un lateral japonés? Nada, tío ¿Me he desfumbado de la cabeza? ¡Otro error, tío! Si ahora mismo tú no cien Yo ya, yo ya matemáticamente he ganado O sea, no saberlo me da coraje Me da rabia Porque no es que no sabemos ninguno de los dos ¡Ooooh! Nada, que lo pongan en los comentarios Que lo pongan en los comentarios Antes de que le de El Niza ¡El Niza! ¡El Niza! ¿El Niza? ¿Cómo lo sabes? No, 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 no El Olimpique Marsella ¡Hijoputa ya! ¡Olimpique Marsella! Como está el Olimpique Marsella Me... ¡Dol! 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 ¿Dol! ¿Dónde va, tío? ¡En el último segundo, tío! ¡Uuuu! ¡En el último segundo! ¡Me has sacado! ¡Te lo has sacado! Te lo has ido a ir por mali Me lo has sacado O sea, porque he dicho Niza Y digo, hostia, no, bueno, tenía nuestra en el Niza Buenísima, buenísima Se la tengo que dar por válida porque ha sido espectacular Vale, pues, ¿me puedes empatar? Me he hecho daño en los huevos y todo, ¿eh? De la euforia Uno, ya Tío, nos están torciendo el recto, tío Qué cara de decepción, tío Qué cara de decepción, tío Me la voy a decir uno, dilo Es que la compensación en este equipo no existe Yo voy a decir la florentina Si la acierto me la llevo, por Dios Ah, has sudado sangre, ¿eh? Me has cagao, ¿eh? Pensaba que era, ¿eh? Hostia puta, es verdad Pero ya ganó ¡Vamos! No, es verdad, sí, este es el 8 Faltan dos más O sea, me puedes empatar si yo he hecho 3 ¿Sí? Claro No No, 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 no Vale, tílo, 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 tílo No, miren más Tílo ya, has dado a mí lo tiro ya El Eibar El Eibar, el Eibar, el Eibar El Eibar Ahí está mi colega Orellana Lo he sabido poner Buah, buah, buah Como acierte, gano Ahí el pato 3, 2, 1 Ya ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto, tío? Dejen de reírse de mí Toda mi ilusión de la remontada, tío Se fue a la mierda Vale, ya sé qué equipo es, pero Es el equipo del Raúl Jiménez y el de Lufeo Es ese equipo, es ese equipo Es ese equipo Es ese equipo Yo me sé el nombre 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 Pero si el Lufeo juega por ahí Uy, venga, pues digo el Watford Ya está Es el Watford, es el Watford, pero lo he dicho yo No sabéis que lo he dicho yo, no, es el Wolves ¡Tonto! ¿Sabías? ¿Ves? Es este, es este el escudo que te he dicho antes Es este el escudo que te he dicho antes Pero me ha dicho un león Bueno, era un león lobo, tal, era un poco turbulenco ¡Vamos! Si no lo has acertado Y por eso he ganado yo, he demostrado que lo sabía ¡Has dicho un león! Vamos, he demostrado que lo sabía Soy el mejor, 3 a 2, he ganado el reto, os quiero ¡Mentiroso, mentiroso, mentiroso! He ido a su Instagram Y ponedle en los comentarios, mentiroso Chavales Mentiroso, perdedor Reventado Mentiroso, perdedor Mentiroso, perdedor Si lo he demostrado Equipoyer, Instagram, equipoyer Mentiroso, perdedor Chavales, muchísimas gracias por ver el vídeo Siempre los vídeos así contigo son iguales Siempre son iguales Siempre lo mismo contigo Vale, poned en los comentarios si le he ganado Le he ganado Le he ganado Ya está, hermano Si se ha equivocado de decir Yo me voy Ya está Pero se ha dicho mal el nombre del equipo Se ha dicho mal el nombre del equipo Se ha dicho mal el nombre del equipo Nada, hasta otra ahí Somos los mejores Adiós Vengo con Booyer Tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble Que hace que todo carbure En el food draft Dura más que llevar Condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Compararte con él Es como comparar el FIFA Con el P...